El ojo que todo lo ve, revolucionas falso Una colchilla hecha de hueso va borrando el rastro Puesto a sus guantes frías sombras te estrangulan lento ¿Dónde se esconden los que ponen precio al horizonte? Los que suspiran solamente follando ilusiones Todos aquellos que te animan a seguir creyendo Sin ver los signos que te están moviendo Construyen con tus manos nuestras civilizaciones Arrancan páginas de libros luego se las comen Soy ideólogos del miedo, venden falsos retos Esta es su fiesta, somos su bastel Hombres de gris se apuestan nuestras vidas El mundo es el tablero y vosotros sois la cita Tu fuego cruel en el que siempre pierdes que ellos ríen Siempre pierdes que ellos ríen Manipulada información que nos atuna y nos vuelve sensibles Frente a un mundo de pirañas Reunirás en la habitación pintada con tus sueños Con vistas a tu miseria Derroja la sumisión Para crear más cantidad de defectos esclavos Es el nuevo orden mundial Que nos maneja para vivir muertos No aceptaremos el daño en el recuerdo Nos socorremos a su vida y nos solucionamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!